muy buenas un saludo a todos los amigos del canal os sugiero que os quedéis a ver este vídeo porque vais a alucinar en colores vamos a averiguar el verdadero significado del árbol de navidad pero vamos a hacerlo a la luz del árbol de navidad que estamos viendo aquí el árbol de navidad que estamos viendo es el de la fachada llamada de la pasión de la sagrada familia de gaudí del que tengo un vídeo en este canal que sugiero que veáis los que no lo hayáis visto para que lo flipéis se llama la sagrada familia de reptiles y se explica a las claras que la sagrada familia es un templo dedicado a la familia reptil draconiana de las que se hace o reptilianas que se hace referencia en mitología sumeria y que están en los grabados y están por doquier de acuerdo esto para empezar vaya por delante pero qué significa exactamente este árbol según la versión oficial y presco en palomas símbolo de pureza se dice en las páginas web dedicada a la simbología original de gaudí ok esta es la fachada de la natividad llamada porque se representa la escena del nacimiento de jesucristo fijaros bien aquí y arriba está el ciprés con palomas así se le llama pero fijaros bien y esto ya se dijo en el primer programa que el culto católico no jesucristo en sí mismo sin que sea un invento su nacimiento el culto en sí es una trampa para meterte en la boca del cocodrilo y aquí tenemos una gran boca de cocodrilo abierta se decía en los protocolos de los sabios el estamiento de satanás también llamado que el que dijera la verdad sería tomado por locos pero cada día nos damos más cuenta de lo que está pasando y la única forma de revertir la oscuridad es desde dentro hacia afuera y vamos a hacerlo hay otra cosa también antinómica que es que el ciprés con palomas símbolo de concordia es raro porque los cipreses están relacionados con que con los cementerios y la muerte del ser humano con lo cual el ciprés es la concordia que significa realmente este árbol de navidad ciprés con palomas lo voy a explicar esto es como quedará la sagrada familia una reconstrucción virtual con todas estas torres hacia arriba y este pináculo final que no está construido todavía en 2019 cuando estoy grabando este vídeo diciembre de 2019 fiar bien que a un templo gótico que sería una especie de acumulación de energía humana para el cosechamiento energético del ser humano que a lo que se dedican estas entidades la adoración la energía de adoración es cosechada fiaros bien además el 25 y 24 de noviembre 2018 tras publicar mi vídeo primero sobre la sacrada familia se publicitó un which market un which market mercado brujo en barcelona el edificio histórico plaza de la universidad ahí se celebró y que es lo que teníamos el dios moloch sobre el cual en barcelona tiene un gran culto porque es uno de los dioses principales masónicos veamos un cielo fumigado unas nubes aquí un poquillo extraña y tal esto en su día iré sobre eso y un cielo rosado de la fumigación pero que tenemos aquí el dragón qué casualidad que tenemos el dragón no podían poner otra cosa también es cierto que como se llama el equipo de rugby de barcelona de la ciudad condado los barcelona dragons no se podía llamar de otra forma los dragones pero tenemos aquí el dragón custodiando su templo no parece puede que sea casualidad no es casualidad vamos a seguir esto es un artículo sacado en la revista no recuerdo en una revista cualquiera de estas generales de élite de esta que decía que el nivel de amenaza en españa se había levantado a nivel 4 la atmósfera de terror y de pánico está por europa entonces las escenas de crisis que tengo que reconocer que son reales en esta plataforma no puedo decir que no son reales generó un ambiente de terror en europa y que lo que tenemos aquí esto con la sagrada familia un ciego fumigado y la atmósfera que se habla de terror y pánico rebota y se cosecha alrededor de la sagrada familia porque es un acumulador de energía emocional humana para los reptiles es un templo muy importante como notre dame ok se cosecha lo tenéis aquí os lo ponen en la cara ok no me olvido en el tema principal del árbol de navidad pero esto necesita un desarrollo fiar o bien cuando oponen barcelona reza por barcelona a dónde queréis que a dónde quieren que se dirija vuestro rezo a estos pináculos de la sagrada familia orienta tu rezo a la sagrada familia porque porque tenemos que cosecharlo ok todas estas familias reptilianas están desde tiempos muy antiguos estos seres existieron en la antigüedad de forma física actualmente ya no están está en una realidad una densidad paralela no exactamente un universo paralelo sino una densidad comparten el bajo astral con otras criaturas hasta llegar a este punto histórico han pasado muchas cosas desde que se mostraban hasta hoy y hoy tenemos estos templos pero aún así nuestra realidad como los cosechan siguen queriendo tener prioridad y lo hacen a través de unos linajes intermedios y esto lo voy a explicar a continuación finalmente cómo se cosecha aquí dirige vuestro rezo y vuestra pena y congoja por los escenarios que creamos este es una escutatuilla azteca tenemos aquí al draco en su figura voladora para conocer lo que está pasando vale toda esta historia hay que remontarse a la antigüedad voy a resumir el trabajo de steward swarlo en este libro llamado blue blood true blood sangre azul sangre verdadera donde nos explica que esta familia draconiana vale que hay diversas o hay una familia draco que tuvo una guerra con los seres humanos e intentó realizar en su día una hibridación de los seres humanos con los que podía fusionarse con ellos y absorberlos para usar sus hormonas y su sangre como energía y sustento energético y también como la como alimento todo esto que parece una locura si uno se mete profundamente ve que es verdad pero esto va mucho más allá ok vamos a seguir siguiendo el hilo de steward suelo que a mí me gusta y ese libro se dice que estos draconianos provienen de otra realidad o de otro universo exactamente y para actuar en esta realidad física nuestra donde estamos ubicados necesitaban una especie intermedia creando una raza reptiliana antigua que está representada en estatuilla antigua como son las llamadas estatuillas de ubaid no sé si las son muy famosas las estatuillas encontradas en irak con nueve mil años de antigüedad bien esta raza realmente existieron y obligaron a la gente a hacerle unos cultos y los domesticaron a unas cepas humanas creadas ad hoc una prueba de la manipulación genética de la antigüedad por parte de estas razas reptilianas creadas por racos por dracos que existían es que hay gente que tiene un rh negativo y otros que no lo tienen puesto que hubo una serie de hibridaciones con el hombre de cromañón y otros con el mono resus hay unos que tienen proteínas del resus el rh positivo que conllevaría en la práctica los que tienen rh negativo solamente son sociedades o culturas más frías y menos empáticas como podría ocurrir en reino unido en la única explicación la manipulación genética de la antigüedad la sangre de mono resus o la de cromañón exclusivamente mezclada con la sangre reptiliana en el ser humano de hecho se habla del cerebro reptil un ego desmedido y además fíjese usted usted no tiene pelo usted no es un mono usted no podría salir corriendo por el campo descalzo si tiene un chino en el zapato y te revienta tenemos una piel muy débil el hombre fue modificado genéticamente para ser esclavo de esta raza y alimentarse de la sangre y de la fuerza de trabajo y de su energía por tanto tenemos esa familia de draconianos y luego tenemos una serie una serie de reptilianos estos reptilianos en un cierto momento se tienen que esconder y dejan y dejan unas familias reinantes los reyes los famosos reyes sumerios como asirio nabucodonosor etcétera etcétera de tres mil años antes de cristo fueron unas cepas modificadas genéticamente que tenían mitad sangre de esa adn reptil mitad humano previamente modificado hay que tener en cuenta igualmente que hay un momento que se adopta esta estrategia de dracos de otra de realidad que crean aquí reptilianos y los reptilianos dominan pero hay un momento que la gente se asusta de ellos y no los acepta para mandar entonces necesitan otra casta que sean aparentemente humanos pero que sirvan a la élite reptiliana y que tengan aspecto de humano esta mezcla genética son los ancestros esos reyes de sumer y algunos de egipto son los ancestros de los actuales illuminati los actuales illuminati que si no comen sangre humana en suficiente cantidad en suficiente cantidad empiezan a adquirir forma villanesca reptil como el príncipe felipe de edimburgo que tiene 97 años esto es un roble y tiene una cara vampiresca ok funcionan así esa la explicación del reptiliano cambia forma en la actualidad hay que decir igualmente que en la antigüedad había una raza aria en oriente medio que era más fácilmente parasitable por los reptilianos al tener o sea preferían en principio los rubios y de ojos azules por ser más permeable a su influencia por eso muchos aristocráticos son muy blanquitos correcto algunos venimos con antivirus yo no sé por qué soy clarito y dos ojos verdes y pero tengo un antivirus aunque en su día estuve muy programado y fui muy competitivo en el colegio está la situación no sé si se ha entendido los ancestros reyes antiguos sumerios son una creación genética que tenían que comer sangre humana en un principio si para no hacerlo abiertamente para la gente no se asustará crearon al cerdo el cerdo por eso se utiliza para hacer injertos se utiliza para operaciones coronarias y hacer ciertos experimentos y por eso tiene un ojo casi humano y llora y sufre es decir es comer cerdo una especie de canibalismo pero también da una a lo reptilian una fuerza superior se hizo una mezcla entre el humano y el jabalí que se sacrificaba antiguamente lo que se llamaban cerdo antiguamente era los jabalíes por eso el cerdo tiene una piel rosa pierde el pelo es raro verdad es otra manipulación genética de la antigüedad draco reptilianos de la tierra creado es profesor por estos tracos para poder actuar en esta realidad o dimensión esto es un tema mucho más largo y apasionante de cómo vinieron de otra realidad de otro universo y las limitaciones que tienen en nuestro entorno físico y actualmente los descendientes de esos sumerios que luego se extendieron pues hubo diferentes linajes que se extendieron por diferentes sitios incluidos algunos también los cárpatos vale esos famosos vampiros de los cárpatos las castas hindúes también eran arias y el sistema de casta hindúes es un sistema también jerárquico reptiliano o de influencia jerárquica reptiliana vale se crean actualmente una serie de linajes que son los famosos linajes illuminati de los que muchos se han hablado las 13 familias gobernante que voy a decir son los rochay o power también llamado como el malo de mario bros que es un reptil power o copa las familias bruce las familias cavendish que también relacionadas con los kennedy los de medici los famosos medici de italia los de hannover los hannover los abosburgo reyes los cruz los plantagenet rockefeller los romanov en rusia los sincler los sincler los warburg y los windsor también emparentados con los ajón y acoburgo que te bien aquí tenemos estas 13 familias gobernantes en cuyo pináculo existe el famoso pindar pindar sería el jefe de las tres miembros de las 13 familias illuminati se cree que es de los rochay y pindar es un título que significa el pináculo del del dragón pene del dragón o pendragón pintar pin dragón pennis dragón pindar pendragón el verdadero pindar se entiende que es el jefe de la familia rochay como lo ha sido durante cientos de años y a partir de aquí estas familias reinantes son devotas de los reptilianos que les crearon ok y que se tuvieron que ocultar o mezclar con raza gobernante humana y a su vez sirven a estos dracos de la del bajo astral o cuarta dimensión por así decirlo que no sería la cuarta dimensión sino un punto entre la tercera dimensión y la cuarta podemos verla hasta el bajo cuatro debajo o tres de ese más sutil están ahí escondido ok en otra frecuencia vibratoria adyacente a ésta de la cual les permiten aprovecharse de nuestra energía emocional humana sustraída de diversas maneras por eso yo ya dije que lo que se ve en el vaticano en la plaza central no es la glándula pineal es un auténtico huevo de dragón ok es la simiente del dragón de la que son todos devotos correcto fiaros bien que lo estoy poniendo como sobre este simiente o este huevo de dragón genuino es soportado por todos los hombres y actualmente se nos crean unos cultos se nos da una historia falsa de que la humanidad es esclava y se nos hace adorar en plan primero por obligatoriamente las religiones y ahora en plan turista y de otras maneras que aplicaremos en el futuro se nos drena energéticamente sobre comer humanos para mantener sangre humana se hacen los rituales de vez en cuando pero si no comiendo cerdo impides que el 50 por ciento restil se apodere del cuerpo y que esa persona reinante perteneciente a los 13 linajes no adquiera un aspecto más vampiresco y más restiliano no quiere decir que todos los miembros de la familia sean cambia forma si no comen carne humana solamente los que tienen la línea genética más pura por eso en esa familia siempre son endogámicas y se dice que no se pueden cargar con otras personas para que no se pierda esa genética que tienen restil es la explicación de la endogamia a que os va cuadrando todo un poco más y a todo esto esto es un efecto de la sagrada familia un una tortuga en una de las columnas que ya analice la misma simbología en la plaza central del murciélago de mallorca lo que significa es el humano oprimido por todo este sistema de opresión esclavista de las élites sirvientes a su vez de los draconianos y fijaros bien la representación del humano como una tortuga que es un animal lento torpe limitado de mente y que además solamente ven dos dimensiones no puede ver hacia arriba no puede ver hacia arriba el peso que le oprime igual que el ser humano no puede ver más arriba o más allá de la tercera dimensión no puede ver arriba de la tercera dimensión que sería la cuarta dimensión que sería sacar perpendicularmente polarista de un cubo otra dimensión más de acceso pero no podemos verlo con los ojos físicos y nos creemos que no existe y se nos oprime desde otra realidad sabiendo todo esto qué significa el árbol de navidad qué significa el ciprés con las palomas pierden el efecto que da bien esta raza la raza original draco es andrógina por eso actualmente como no han podido ser como nosotros anidando un alma humana no intentan convertir en ellos son andróginos fundamentalmente si bien había unas hembras que era la famosa amasutum que si eran esclavizadas para generar sangre menstrual que les venía bien para compensar el defecto genético que les impide estar correctamente en esta dimensión y esto se sabe por el libro de noruega que es la última novela de anton parkes perdonad que me disparate pero tengo la cabeza llena de datos la cuestión es que son andróginos ok y normalmente se reproducen por tecnología y tal pero evidentemente aunque existan macho hembra y la raza original sea andrógina tenemos que ir al concepto de cómo se reproduce los reptiles y es un concepto que tenéis que conocer que son los espermatóforos un espermatóforo son cápsulas que contienen esperma masculino para ser transferido directa o indirectamente a las hembras lo tienen fundamentalmente los invertebrados una cápsula de masa gelatinosa con espermatozoide para ser introducida al órgano sexual femenino o bien para que la hembra se roce y fecunde sus óvulos ok se puede regalar el huevo ok os voy a enseñar un espermatóforo en una planta este es el espermatóforo ok aquí está espermatóforo aquí tenemos también varios espermatóforos por el agua y estos son concretamente de salamandra una vez fertilizado crearía unos huevos correcto estos serían estos huevos de salamandra o de reptil bien en la fachada de la pasión de la sagrada familia tenemos 13 huevos de dragón cuando los contamos que los he contado expresamente pero no lo grabé bien y no podía contar en una foto directa está una toma de mi vídeo anterior aquí tenemos lo que se considera así las pineales no no son pineales son diferentes huevos de dragón correspondiente a los 13 linajes draconianos originales que se corresponden con las 13 familias actuales reinantes ok cada uno sirven un ama un señor dragón barcelona dragons fijaros bien como en esta portada la gente no sabe decodificar el mensaje no sabe lo que son estos se cree que son las frutas del bosque pero no son realmente los huevos de dragón hay puestos por tanto la sagrada familia y esta portada esta fachada se llama la fachada de la gloria de la gloria del reptil porque son criaturas poco empáticas muy antiguas se consideran además al ser andrógino que como la mente divina no tiene sexo no tiene género pues se consideran muy por encima de los seres humanos con derecho a gobernarlos y a dominar todo esto además parte de una antigua guerra humano reptil que se ya conoce como las guerras del ira que nos llevaría a un tema muy muy largo de explicar caso que estamos aquí ahora en esta dicotomía donde la gente el humano está despertando y se le puede revertir y cesar este yugo reptiliano están muertos de miedo está cambiando la onda lo estamos viendo es increíble estamos aprendiendo a ver esto nos llega la onda nos llega la información de lo que significa todo esto aquí tenemos el espermato foro este hermato foro vale que engendra huevos de reptil 13 exactamente a la vista de esta masa gelatinosa y espermato foro que es el esperma de reptil o la cápsula donde se guarda el esperma de reptil para reproducirse ya sea esto se podía meter en un óvulo artificial como ellos les gusta reproducirse artificialmente que es como quieren que nos empecemos a reproduzcar nos están androginizando y que compremos la reproducción artificial ok entendéis por dónde va qué quieren hacer con nosotros y ahora fijaros bien viendo esta masa gelatinosa vemos la concomitancia con la paloma y el ciprés el ciprés es el símbolo de la muerte del ser humano los cementerios las cruz la muerte del anticristo perdón la muerte de cristo la muerte del ser humano porque el cristo lo que significa es la humanidad la liberación espiritual del ser humano su imperio es muy débil y se basa en nuestra aquiescencia y nuestra aceptación por miedo y desconocimiento e ignorancia suprimida la ignorancia se acaba el yugo lo veis una serie de aquí de formas muchos motivos muchos rollos mucha simbología para qué para explicarnos esto el ciprés es la muerte del ser humano y de su liberación espiritual y las palomas es el esperma del reptil el espermatóforo el lefazo el lefazo del reptil de las familias draconianas y sus linajes descendientes híbridos que sirven su agenda con aspecto humano porque nuestra muerte es su vida la muerte del humano es la vida de los reptiles y en este caso tiene este sentido ritualístico que se ha puesto en la portada de que el árbol de navidad significa la muerte del ser humano y estas palomitas y los adornitos simbolizarían los espermatóforos y la simiente del reptil de la familia reinante reptilianas sobre el ser humano que gobiernan en la sombra y se burlan y lanzan a sus agentes para burlarse de los que denuncian la verdad sin embargo cada vez más gente se da cuenta de esta forma si nos expliquemos que cuando vemos este tipo de reconstrucciones en este caso mediante dibujo o infográficas de como va a quedar la Sagrada Familia en 2026 fíjalo bien con una evidente forma fálica que puede parecer un poco osado pero ya estamos explicando los espermatóferos y como se llama el jefe Pindar Penis Dragon Pendragon Pendragon no parece tan descapellado no verdad fijaros bien y en este mapa de terminación de como va a quedar la Sagrada Familia que tenemos aquí la salamandra claro de Gaudí del Parque Güell claro todo encaja todo encaja que hay que hacer ante todo esto Fran ser felices si el niño es feliz con el árbol de la vida pues muy bien pero cada símbolo que pongáis que sepáis porque lo estáis poniendo y si no sabéis lo que significa no lo pongáis hay muchos adornos que se ponen del cabritillo y tal de la adoración de los reyes magos de acuerdo no digo que no lo pongáis pero este árbol de navidad de esta iglesia significa esto y evidentemente todo este imperio y toda esta trama o red de engaños sobre el ser humano se está acabando y os daré más trucos para llevarla mejor ok no sé esto no es flor de un día acabar con esto pero sí podemos aprender a vivir mejor y salir de estas tramas porque la opresión cada día es más grande esto significa el árbol de navidad la simiente del reptil la vida de ellos es nuestra muerte y la muerte del humano es su vida como se os queda el cuerpo chavales esta es que se os han caído los palos del sombrajo si yo lo sé si yo lo sé lo voy a dejar aquí vale espero que haya aprovechado lo he hecho esto con mucho interés he ido fluyendo hubiera explicado muchas más cosas de cómo son de lo que ha pasado en la historia de la humanidad he hecho una pequeña amalgama pero bueno otro día abundaré en más detalles ok pero esto honestamente creo que es la verdad y simplemente tenéis que no darle fuerza a este tipo de símbolos y sabiendo lo que significa empoderar tenéis que recuperar vuestra soberanía espiritual y que vuestra energía sea solo para vosotros no la regaléis a objetos a iglesias o a monumentos historias que no sabéis lo que son ok centrar en vosotros mismos en vuestro entorno mejorad vuestro entorno en hacer de este un mundo mejor esto fue todo si os gustó compartir la información daros a suscribiros darle con la campanita mandadme un millón de euros si podéis si os sobra si no pues me lo mandáis en dos partes la mitad por la mañana y la mitad por la tarde y muchas gracias por todo por el apoyo y que tengáis todos feliz navidad felices fiestas y si estáis viendo esto en otra época del año porque tengáis una feliz semana y un feliz año gracias y hasta la próxima